Para gozar, bailar suavito Aprende el son, bien sabrosito Para gozar, bailar suavito Aprende el son, bien sabrosito Una discusión había Este gente bailadora Sobre cuál era el mejor De los ritmos que hay ahora Para gozar, bailar suavito Aprende el son, bien sabrosito Para gozar, bailar suavito Aprende el son, bien sabrosito Uno grita cha 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 Otro grita va del bambón Uno baila con bambón Pero no sigue esperando Para gozar, bailar suavito Aprende el son, bien sabrosito Para gozar, bailar suavito Aprende el son, bien sabrosito Y así queda convencido El bailador exigente El son es lo más sabroso Porque lo pide la gente Para gozar, bailar suavito Yo te traigo un son Un zapadillo Aprende el son, bien sabrosito Esta noche con ella son Ay, qué bonito Para gozar, bailar suavito Y así queda un tres Un tres suavito y bajito Aprende el son, bien sabrosito Un tres suavito Un tres suavito y bajito Un tres suavito y bajito Un tres suavito y bajito Una cabecita de club ¿Qué no me bailar suavito No? Para gozar, bailar suavito Aprende el son, bien sabrosito No? Para gozar, bailar suavito Un três suavito y bajito Aí, qué, 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 qué. Dime un latito así para gozar, bailar suavito Eso, baila, 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 ya suavito Pero que no es más rico Oye, hey, oh, hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey, oh, hey, oh Que no me diga la gente que no se oye aquí el dorito así Para gozar, bailar suavito Que para gozar mueve la cinturita pa' allá pa' aquí A tu versión, bien sabrosito Oye, rincha, mueve, 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 yo, yo, yo Para gozar, bailar suavito Ay, qué rico lo suenan, ay, corito, porque ya son A tu versión, bien sabrosito Eso, baila, también el dorito y dímelo así Ay, suavito Ay, qué rico que así, dale con el bomba, el dorito Ay, suavito Suave, suave, mueve, suave, mueve, suave, baila, ya suave Ay, qué rico, lo suave propio No, sí que baila, pero baila, pero baila, pero baila, baila Mi favorito ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy bien merecido a tu aplauso, claro que sí, para el octeto de Santa Clara. Ellas son excelentes músicos y auténticas voces que esta noche nos están deleitando con su espectacular moneda.